¡Ey! Hola, 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 ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, voy por aquí ando por la beta de Shadowlands y en esta ocasión, como dice el título del vídeo, vamos a ver cómo conseguir las armas en esta próxima expansión, ¿vale? En Shadowlands. Así que me habéis preguntado mucha gente, Pepe, que he visto que no hay armas, que he visto que tal, que cual, bueno, pues eso es lo que vamos a ver un poquito, ¿vale? Vamos a ver tanto haciendo PvP como haciendo PvE cómo conseguir, pues eso, las armas top, por así decirlo, obviamente no voy a decir leveando en tal misión, no sé cuál, en misiones del mundo, ¿vale? O sea, lo típico, pues ahí sí vamos a poder ir consiguiendo diferentes armas y cositas, ¿vale? Con lo típico de siempre. Ahora bien, ¿cómo conseguimos las armas ya de niveles altos, vale? Bueno, pues resulta que en la banda, a diferencia de lo que ha pasado siempre, ¿vale? En la banda no van a dar armas y dirás, ¿cómo? Pepe, pero ¿cómo no van a dar armas? No, no van a dar armas, van a dar otra cosa que cambiaremos en nuestra curia por las armas, ¿vale? Serían estas cuentas de ánima y las esferillas de ánima, ¿vale? Las cuentas son para las manos izquierdas y los escudos, ¿ok? ¿Y en qué consisten? Bueno, pues que diferente cada voz nos dará una, ¿vale? Diferentes voces nos podrán dar estas cuentas y van destinadas a cada, vamos, destinadas, van para X clases en concreto, ¿vale? Estos son, ya te digo, las cuentas, manos izquierdas y escudos, entonces son solo para las clases que las pueden usar, ¿bien? Hay de dos niveles por cada dificultad, en tanto buscador normal, heroico como mítico, hay una principal, ¿vale? Una que te da un boss de los primeros que tiene X nivel y otro que te da de los últimos que tiene 7 puntos de nivel de objeto superior, ¿vale? Por ejemplo, este que sería para guerrero, paladín, sacer y monje, ¿vale? Como veis, es un escudo o arma de mano izquierda de nivel 233 y esta sería de nivel 226, ¿vale? Que esta nos la daría el artificiero Chimox, ¿vale? Que sería este de aquí, vamos a poner el cuarto boss y la otra nos lo dan los generales de la legión, que vienen a ser ya del penúltimo boss, ¿ok? Aquí pasa igual, esta sería para chamán, mago, brujo y druida y esta igual, lo que pasa que eso nos dan los generales, la de 233, ¿vale? Igual que para el paladín y aquí sí que es Lady Inerva la que nos da la otra, la de nivel bajo. Entonces, ¿cómo funcionaría? Bueno, ya os enseño también las armas para que veáis. Las armas pues igual, la hay de dos niveles. Así que es el Sire de Nazrius el que nos da la de nivel alto, que sería la de 233. Como veis, el arma, esta fichita se compartiría entre DK, brujo y cazador de demonios. Esta entre guerrero, pícaro y monje. Esta entre cazador, mago y druida. Y esta entre paladín, sacer y chamán, ¿vale? Ok, y luego hay diferentes bosses que te dan la de nivel más bajito. Ok, y esto pasa en todas las dificultades, ¿vale? En todas las dificultades hay dos de cada, con más y con menos nivel. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues conseguimos una de estas fichas, ¿vale? Conseguimos una de estas chapitas, venimos a nuestra curia y tenemos que elegir a uno de los cuatro vendedores que nos vamos a encontrar. Como veis, si os fijáis allí, en la esquinita de allí, pone, o herrero de guerra de nazia de buscador de bandas, ¿vale? Este herrero de guerra de nazia normal, este el heroico y este el mítico. Pues si hemos conseguido una fichita de heroico, pues nos venimos al de heroico, pin, y aquí le vamos a comprar el arma que queramos a cambio de la esferilla, ¿vale? O si es una mano izquierda o un escudo, pues lo compraríamos a cambio de, a ver si me encuentro por aquí, un escudo es este, vale, a cambio de la cuenta de ánima esplendorosa, ¿vale? Hasta aquí todo correcto. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Así por, peros, por decir algo, ¿no? No sé a vosotros, pero bueno, a mí sí es cierto que tenía su punto el conseguir un arma, así de primeras, un poco con la temática de la banda en la que estabas, ¿no? Si es cierto que eso aquí se pierde, ¿vale? Tú vas a conseguir la fichita y vas a conseguir un arma que es, como la compras en tu curia, un arma que va en relación a tu curia. Sí que dices, bueno, pues también tiene sentido y efectivamente tiene sentido, porque si vas a ir, por ejemplo, con el conjunto de curia que vendría a ser este, pues lo que más le va a pegar es un arma que tenga relación con esta curia, ¿vale? O sea, eso está claro. Ahora sí es cierto que también, pues oye, puede que no lleves el conjunto de curia y que un arma temática de castillo de Nazria igual le hubiera quedado mejor, sí es cierto, ¿vale? Pero bueno, eso sería una cosa. Otra cosita, eso es la apariencia, pero bueno, otra cosa. Ya sabéis que se supone, os comentó Blizzard, que de equipo no se podría compartir. O sea, si te tocaba algo no se podría compartir. A día de hoy, con tanto cambio, tanto retraso, tanto no sé qué, tanto cual, al 100% no sé si se va a poder compartir equipo o no, ¿vale? Imagino, y lo propio sería que sea como ahora, si a ti te cae un objeto que es de nivel inferior al que ya tienes, lo propio es que lo puedas compartir. Con esto, la verdad que se ganaría bastante, se ganaría bastante a la hora de poder equiparse y de no tener que estar tirando desencantando objetos. Ponte en la situación, por ejemplo, de que vais en banda, ¿vale? Te lleváis un cazador, ¿vale? Y le cae, pues, el arma del cazador, ¿vale? Estos son las esferillas, no, vamos a la otra. Bueno, sí, sí, las esferillas eran. A ver, un segundo. Para obtener un arma, sí. Imagínate que vais y eso, y le cae, y vais con un cazador y antiguamente, hasta hoy, pues, caía un rifle y decía, ¡pum! A mí no me mejora y esto, pues, no hay más cazadores, nadie más usa, nadie más usa arma de fuego, ¿vale? Entonces habría que tirar, vamos, desencantarlo o lo que fuese, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, si va un cazador y le cae, ya tiene un arma y le cae una fichita, pues ya sabe que se puede compartir entre mago y druida, ¿vale? Entonces, por eso digo, lo propio sería que se pueda compartir, si no, tampoco tiene mucho sentido esto. Pero bueno, pasa lo mismo, imagínate, pues, con las dagas de un pícaro, te cae unas dagas del pícaro y dices, ¡pum! ¿y a quién, no? Sí que tiene alguna salida más que un arma de fuego, pero hay cosillas que no tienen, no tienen, no tenían mucha salida. En este caso, por ejemplo, el arma la comparten, DK, brujo y cazador de demonios. Pues imagínate, si te cae una aguja, pues ahora será, pues, pasar al brujo o al caballero de la muerte. Si le cae un bastón a un brujo, pues dice, joder, o si le caía un bastón, pues podría ir a para magos a aceptar los que usasen bastón, pero ahora puede ser un arma para un cazador de demonios o un DK, ¿no? O sea, creo que si se puede compartir, la verdad que está bien a la hora de eso, de tener un poquito más de posibilidades a la hora de equiparse y, sobre todo, de no tener que estar tirando equipo y tirando cosas que al final, pues, dice, joder, qué putada, ¿no? Imagínate que tiene suerte, le cae la primera semana un arma al cazador y la siguiente semana le vuelve a caer, ¿no? Vamos, un arma, una esferilla, tener que tirarla cuando el resto del grupo no lleva arma, dirías, joder, qué putada, tío. Así que yo entiendo que lo propio es que se pueda, que se pueda, que se pueda pasar. Perdón, porque creo que a la cámara, llevan unos días que está la cámara desfasada, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Lo importante es lo que digo, no el que me veáis a mí. Bueno, pues esto sería comediante el pv, ¿bien? Así vamos con la banda. Ya te digo, yo un poco el S, si no se puede compartir, lo vería un poco tal, y el hilo de la temática, pues, que dices, joder, ya que vas a gastar castillo de nazia, pues, lo propio que fuese un poquito relacionado con la banda. Pero bueno, como va por curia, no se puede hacer nada. Más cositas. Vamos a verlo del... Venga, ya estoy por aquí. Ahora estamos en Oribos, ¿vale? Bueno, pues el equipo de nivel bajo, por así decirlo, las armas de nivel bajo las compraremos por honor y las armas de nivel alto las compraremos por puntos de conquista, ¿vale? Perdonad ahí. El honor, pues bueno, el honor, lo curioso, ¿vale? Es que las armas tienen así aspecto como de los Kirian, sobre todo, ¿vale? O sea, si habéis visto un poco los conjuntos y tal, pues ya sabéis que esto es lo que viene a ser temática Kirian. Si no los habéis visto, abajo en la información del vídeo tenéis un montón de información y de todos los conjuntos, todos sobre las curias y tal y cual, ¿no? Pero bueno, lo dicho, aquí las de nivel bajito con puntos de honor sí que se pueden ir subiendo el rango para mejorarlas un poquito y tal, pero bueno, en lo que se refiere al conjunto en sí de equipo también sería un poco de temática Kirian, ¿vale? En relación al equipo Yara o a las armas de nivel alto, se comprarían con puntos de conquista, ¿vale? Y pasa un poco como con el, pasa, vamos, realmente un poco, no, pasa como con el PvE. Las armas van a tener, o sea, cuando tú compres el arma, también la compras con la temática de la curia, ¿vale? O sea, si tú ahora, yo me vengo a este vendedor con uno de los Ventyr, estas armas no van a tener esta apariencia que estáis viendo ahora mismo, ¿vale? Van a tener una apariencia de los Ventyr, ¿bien? Mientras que el equipo, aquí sí, el equipo va a ser como pasa en la banda, que las piecitas sueltas de equipo que te vayan dando, ¿ok? No el conjunto de curia ni nada de eso, sino las piezas que te van dando en la propia banda aquí también son, o aquí sí son de temática, de temática Revendreth, ¿vale? O de temática del castillo de Nazria, ¿vale? Que sería este el conjunto de PvP. Entonces aquí viene el problema, ¿no? Vamos, por así decirlo, el problema un poco en lo que a la apariencia se refiere que os he dicho antes, ¿vale? O sea, si este es el conjunto, ¿vale? Si este es el conjunto que consigues en PvP pero las armas son de la temática de la curia, lo que estás haciendo es que, a ver, que no pega, que no pega, ¿vale? Y este todavía, pues me dices, bueno, puede pegar un poco, Pepe, venga, o así, no se ve mal del todo porque, bueno, lleva un hacha, pero ahora tú pones las armas de Ardenwell, por ejemplo, ¿vale? Que vienen a ser más ramas y cosas así, no pegaría nada con este conjunto, ¿vale? Entonces es un poco lo que estaba, lo que quería decir antes, ¿no? Que al ser armas temáticas de la curia, pues te chafa un poco el conjunto que puedas conseguir aquí en PvP o dentro de la banda con las piezas que te van dando que al final es un conjunto, voy a decir, un recolor de este conjunto, ¿vale? Entonces, pues, a ver, tiene lo suyo, ¿no? Tiene lo suyo. Así que para que pase, pues eso, así que las compras tal y el equipo igual, ¿no? Lo pillas con puntos de conquista y al final, pues dirás, pues me tendría que transfigurar o el arma ponerme otra cosa o la armadura ponerme otra cosa, ¿no? Pero bueno, así básicamente ya habéis visto un poquito cómo funciona, que sobre todo, pues eso, por la duda que me decían muchas personas de, Pepe, ¿qué pasa con el equipo? Porque he visto que no van a dar equipo en la banda, que no sé qué, bueno, pues eso, no es que no den equipo, lo que pasa es que te lo dan de otra manera. Personalmente, pues no lo veo mal si finalmente se puede compartir, si la fichita, ¿vale? Si no te mejoras y lo puedes compartir, sobre todo en el caso, más claro es ese que os he dicho, ¿no? Es que vais con un cazador, el cazador ya tiene un arma y le vuelve a caer una fichita. Y dices, joder, ¿qué hacemos ahora? La rompemos, lo desencantamos, ¿sabes? Bueno, realmente nada, tiene que ir a la curia, cambiarlo por el arma y ya que él haga lo que vea, ¿vale? O sea que realmente se perdería ese arma con la manera de poder compartir la ficha, pues dices, oye, mira que a este mejor sigue de mejora porque todavía no tiene un arma y a ti no te mejora porque es mejor la que ya tienes, pues oye, se le pasa la ficha, pilla su arma y todos están contentos. O sea que yo creo que el sistema no es malo, pero eso tiene que ser ahí, eso, compartible, ¿vale? Ya os digo, en cuanto sepa ya un poquito, tengo que tener un poco más de información, pues ya os lo iré comentando. Más que nada por eso, porque hombre, hace de... que si no se puede compartir, es peor que antes incluso, porque antes podría desencantarlo y os acabáis un material para la hermandad o lo que sea, ¿no? Y ahora ya si tiene que ir la propia persona a la curia a comprarlo y ya sé que se la tiene que quedar él, pues o sea, realmente es hasta menos útil que antes. Si se puede compartir, pues todo perfecto y la verdad que mejor, ¿no? Por aquí, pues bueno, nada más chicos, chicas. Si ya me decís un poquito, pues eso, ¿cómo lo veis? ¿Qué pensáis? ¿Qué sensaciones os da este nuevo sistema de loteo? Creo que va a la cámara un poco rara, macho, no sé qué le pasa últimamente. Va así como un poco desfasadilla, pero bueno, eso ya lo miraré, lo miraré, ¿qué pasa? Lo importante es lo que digo, como ya he dicho, no lo que... no como... no que se me vea a mí. ¿Qué he hecho? Decidme qué os parece, ¿vale? Y yo nada más, así que espero que el vídeo os haya gustado, os haya resultado entretenido, de ayuda, os haya resuelto la duda del equipo a todos los que me habéis preguntado y lo que sí, pues nada, que lo compartáis con amigos, amigas, la gente la manda y con todo el mundo. Me voy, un beso, un saludo, cuidas y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós. Chao, chao, chao.